Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro reporte financiero diario. Estas son las noticias del día. El dólar de Estados Unidos presentó cifras mixtas durante el fin de semana después de un reporte laboral de Estados Unidos decepcionante. Las NFP mostraron una ganancia de 155 dólares mil trabajos muy por debajo de la predicción de 200 mil. Conforme el FTSE 100 registra la disminución semanal más grande en dos meses, los activos del Reino Unido esperan otra semana volátil con la mira en el voto significativo. Facebook recomprará unos 9 mil millones de dólares en sus acciones buscando apaciguar a los inversores después de una caída en su valor. El bitcóin se hunde 4.2% en la última sesión. El oscilador Williams se sigue en el área de sobreventa. El par libra dólar ha perdido 0.25% en la última sesión. El ATR señala una baja volatilidad en el marco diario. El par osidólar ha perdido 0.4% en la última sesión. Las estocásticas ingresan en el área de sobreventa. El par dólar yen realiza una corrección menor ganando 0.1% en la última sesión. El ATR muestra una alta volatilidad. Los nuevos puestos laborales YOLDS de Estados Unidos serán publicados a las 15 GMT, la encuesta EcoWatchers japonesa a las 5 GMT, el balance comercial alemán a las 7 GMT, la producción de fábricas del Reino Unido a las 9.30 GMT, el Producto Interno Bruto del Reino Unido a las 9.30 GMT y los permisos de construcción canadiense a las 13.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy.